En la Nochebuena, en la ciudad de Barranquilla, tuvimos cero casos de lesión por pólvora. Esto es un indicador excelente para la ciudad. Invitamos a toda la comunidad barranquillera a que sigan disfrutando de estas fiestas en familia, su núcleo familiar primario, para que así nos podamos cuidar todos de la COVID-19. Recordemos siempre el uso correcto del tapabocas, el lavado frecuente de manos, el distanciamiento físico y social, son medidas que salvan vidas.